A veces uno se cansa. ¡Coby! ¿Por qué paras? Ahora que me iba a unir. ¡Que esa sea música tan alta! Más bien es ruido. ¡Yujú! ¡Bien! ¡Esto es muy divertido! ¡Me encantan los ruidos altos! Ahora vuelvo. ¡Aquí viene el dinosaurio! ¡Más alto! ¡Más alto! ¡Más alto! Acabo de acostar a todos los animales y necesitan silencio para dormir la siesta. ¡A que son lo más bonito, lo más lindo y lo más dormidito! Vale mía, no haremos ruido. Cada vez que hago algún ruido, siempre hay alguien que me dice que me calle. O sea, ¿no sería genial que hubiera algún sitio donde pudiéramos hacer todo el ruido que nos diera la gana? Sí. ¿Dónde no hubiera nadie que se quejara por el volumen? ¡Sí! ¡Ni que dijera! ¡Shh! ¡La Tierra del Ruido! ¡Ahí es donde tenemos que ir! ¿Dónde está eso? ¡Dónde se puede gritar todo lo que se quiera! ¡Qué guay! ¡Tierra del Ruido! ¡Vamos para allá! Nos vamos de aventura Podéis venir también Una aventura especial Pero antes cantaremos esta canción 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 Nos vamos de aventura Y nos llenar de alegría ¡A la aventura! ¡Allí nos vamos! Estáis todos invitados ¿Tú no vienes, Mía? ¡Ay, porras! ¡Habéis despertado a todos! ¡Oí! ¡Shh! Tranquilitos Os cantaré para que volváis a dormir Cuando se hayan callado Dormir chiquitines En el jardín Cuando se vayan Volveréis a dormir ¡Esperadme! Vaya, está muy silencioso Para ser la tierra del ruido ¡Ruido! 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 Esto ya me gusta mucho más ¡Chicos! ¡Vamos todos a hacer mucho ruido! ¡Ruido! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Hace ruidito sin preparo! ¡Cinco, seis, siete, ocho! ¡Alto, alto y muy ruidoso! ¡Cuando llega el nueve y el diez! ¡Ahora le consuelo tu piel! ¡Tú piel! ¡Vamos, elefantes! ¡Haced mucho ruido! ¡Ahora le consuelo tu piel! ¡Eh! ¡Kirapas! ¡Uníos al acavalgando! ¡Alejio! 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 ¡Me pitan los sonidos! ¡Alejio! 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 ¡Es demasiado ruido! ¡Ya no puedes ocultar tanto el moroso! ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Alejio! 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 ¿A dónde vas, Sophie? ¡Me duelen los oídos! ¡Necesito paz y tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Tranquilidad! ¡Espera! ¡Sophie! ¡Para! ¡Sophie! ¡No corra el salto! Silencio al fin. Sí. Ha sido Dive hacer ruido un rato. Pero me alegro de que haya pasado. Aún no ha pasado. ¿Y ahora qué hacemos? ¡Ojalá estuviera aquí mía para cantar una lana! ¡A lo mejor se callaban! ¡Sophie! ¡Eres un genio! ¡Sophie! ¡Vamos a cantar una canción sobre estar en silencio y que todos nos acompañen! ¡Dale! ¡Empieza tú! ¡Bum, bum, bum. Todo se hace ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Todo se hace ¡Boom, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Todo se hace ¡Boom, bum, bum! Pam, pam, pam. ¡Boom, boom, boom! El ruido está muy bien pero sitio hay que hacer. A la tranquilidad, es hora de bajar Ellas ruido van a hacer, ellos ruido harán también El silencio es esencial, mucho antes de gritar Va a ir a cantar Tiempo para entrar, tiempo de salir Aprende a susurrar, y luego grita así Podéis ser gritar, vais a demostrar Que sin jaleo al mar, también podéis estar Al menos nos animan Si no puedes vencerlos, pues sonate a ellos ¿Qué? ¿Qué? ¿Eh? Anda Perdona mía, yo... ¿Me he quedado frita? ¿Qué me he perdido? ¿Te has perdido? Que es pilar en una cabalgata muy, muy ruidosa ¿Cómo que me lo he perdido? ¡Despertad peluchotes! ¡Hala! Esto del silencio se va a acabar Ya podemos hacer un desfile bien ruidoso ¡Que todo el mundo me siga! ¡Eh! ¡Allá vamos! Tiempo de subir, hay tiempo de bajar También para reír, para tristestar Para las tareas, también para jugar Pero hay que guardar silencio mucho antes de gritar ¡Bum, bum, 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 bum ¡La presentan Eddy y Sophie! ¡Gracias, gracias! ¡Hola a todos! Hoy nos vamos a ir de... ...Safari por la selva. Ya veréis que... ¡Mi gatito! ¡Mi gatito está atrapado en el árbol! ¡Oh! ¡Una emergencia gatuna! ¡No tengas miedo! ¿Por qué? ¡Súper Eddy ha llegado! ¿Tienes que salvar a mi patita? ¡Aguanta, patitas! ¡Súper Eddy siempre está listo! ¡Hola, gatito! ¡Patita es bonito! ¡Ya ca... casi estoy! ¡No! ¡Pobrecito, patitas! ¡Tranquilo! ¡No te has hecho nada! ¡Un momento! ¡No me digas que Patita será un gato de juguete! ¡Aún no sabe que es un juguete! ¡Da igual! ¡Porque no hay misión muy difícil... ...ni muy fácil... ...para... ...Súper Eddy! ¡Pues parece que a Súper Eddy le ha entrado un ataque de Súper Hippo! ¡Los superhéroes no tienen Hippo! ¡Sólo hay una forma segura de curar bien el Hippo! ¡Tenemos que darte un buen susto! ¡Eso nunca me funciona! ¡Nada! ¡Asusta a Súper Eddy! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Qué te parece si convertimos nuestro Safari por la selva en un Asustafari? ¿Asustafari por la selva? ¡Pues... ¡Adelante, Sophie! ¡Pero no me vas a quitar el Hippo de un susto! ¡Eso ya lo veremos! ¡Vale, sí! Nos vamos de aventura Podéis venir también Una aventura especial Pero antes cantaremos esta canción Esta canción Nos vamos de aventura Y nos llenar de alegría ¡A la aventura! ¡Aquí nos vamos! Estáis todos invitados ¿De verdad crees que un Asustafari va a poder quitarle el Hippo a Eddy? Solo necesito una ayudita de... ¡Ajá! ¡Los manos! Hola chicos ¿Le damos un susto a alguien? La selva es aún más... ¡Divertida cuando eres un superhéroe! ¡Vamos a explorarla! ¡Ajá! ¡Adoro los monitos! ¡Tranquilos! A la próxima se asusta seguro ¡Oh! Yo sí que me he asustado Esto definitivamente le va a asustar ¡Eddy! ¿Te apetece que juguemos un poco al escondite? Vale, escondeos vosotros Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Qué chulada! ¡Super Eddy puede volar! ¡Vamos a repetirlo! Tengo otra idea que ya veréis como seguro que le pega un susto Oye, Leonard Solo hay alguien que pueda quitarle el hipo a Eddy Y eres tú ¡Super Eddy! Un superhéroe Yo me como unos dos o tres para desayunar ¡Vamos a repetirlo! ¡Vamos a repetirlo! ¡Vamos a repetirlo! ¡Vamos a repetirlo! ¡Buen rugido! ¡Cómo lo haces tan bien! ¡Vamos a repetirlo! ¡Vamos a repetirlo! No, no se ha asustado nada Es, es imposible No te disgustes, Leonard Lo has hecho muy bien Dabas mucho miedito ¡Pero no! ¡A mí! ¡Bú! 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 Todos nos asustamos Aunque tú digas que no Todos nos asustamos ¡Bú! 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 Si apago la luz temblarás mucho tú ¡Bú! 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 Todos nos asustamos Aunque tú digas que no Me da miedo la oscuridad A mí todo me asusta en verdad Un gato negro, arañas, quizá las cosas que no podemos falvar Todos nos asustamos Todos nos asustamos Todos nos asustamos ¡Los demás sí! ¡Yo ni hablo! ¡Eddie! ¡Eddie! ¿Dónde estás? Estoy aquí. ¿Te has asustado de algo? ¿Por qué lo dices? Sí, las tormentas. Lo reconozco. Me dan mucho, mucho miedo. Hacen mucho ruido y dan miedo y... ¡Eddie! No pasa nada por tener miedo. Menudo superhéroe estoy hecho. Cuando el cielo me ruge a mí, yo le rujo a él. Chúpate esa, trueno tonto. ¡Eh, trueno! ¡Te toca, Eddie! ¡Venga, inténtalo! ¡A ver, trueno! ¡Toma esto! Lo lograste. Lo nombraste y lo dominaste. Lo he nombrado y lo he dominado. ¡Eh, chicos! ¡A Eddie se le ha quitado el hipo! ¡Es verdad! ¡Lo hemos ahuyentado! ¡Aaah! 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 No sabía lo que era una banqueta. ¿Te sirve esta seta? La pequeña mofleta se sentaba en una seta a comer rico requesón. ¿Qué es eso de requesón? La pequeña mofleta se sentaba en una seta y comía manzanas. Entonces llegó una araña y se sentó a su lado. ¡Y Super Eddie acudió a su rescate! ¡Que tú no sales en este cuento! No hay nada más de cuento que un gran superhéroe. Pequeña mofleta, ¿acaso te dan miedo las arañas? Las arañas... Pues ahora que has nombrado tu miedo, vas a tener que intentar dominarlo. ¡Se supone que tiene que tener miedo! Vale. Abajo, araña. Siéntate. Bien, arañita. ¡Sal corriendo! ¡Sal corriendo! Pero si ya no me da miedo. En fin. Entonces la pequeña mofleta se sentó en la seta a comer manzana con su nueva mascota, la araña, que ya no le daba ningún miedo. ¡En fin! ¡Bien, formofleta! En la dirección correcta. ¡Anda! ¡Little Bill! ¡Qué ciudad más chula! Me apetece ir a visitarla. ¡Bienvenido a tu nuevo barrio, Lucky! ¡Te va a encantar, Little Bill! No hay mejor sitio para vivir. O para una siesta. ¡Buenos días, Sophie! ¡Buenos días, Mia! Sacando de paseo al señor Patitas, por lo que veo. Sí, y se está portando muy bien. ¡Hola, chicas de Little Bill! ¿Qué vas a hacer en un día tan bueno como hoy, Eddy? Pues iba a hacer una tarta de barro. ¿Alguien ha dicho tarta? ¡Me encantan! ¿Ves, Lucky? Little Bill es la ciudad más bonita, amigable y acogedora de todo el mundo. ¡Pipi! Estoy volviendo a casa después de un duro día de trabajo. ¡Tesa! ¡Sigue las indicaciones! La carretera rodea a Little Bill. No la atraviesa. ¡De acuerdo! Pero yo conduzco al estilo de Tesa. ¡Brum, brum! ¡Cuidado! ¡Brum! ¡Brum, brum! ¡Ay, madre! ¡Fu-hu-hu! ¡Casa! ¡Ten cuidado! ¡Bipi! ¡Ha sido una pasada! ¡Ay, burras! ¡Has destrozado Little Bill! Lo siento... Yo lo arreglo. Te ayudaremos, pero antes... ¡Vamos a hacer una carrera de obstáculos! ¡Podemos rodear por aquí y luego saltar por encima de esto! ¡Qué pinta, Camíber! Pero mejor vayamos a una de verdad. ¿Y dónde hay una de verdad? ¿Qué tal en la selva? Hay muchas cosas que se pueden saltar o reptar por debajo. ¡Sí! En la selva hay muchos obstáculos. ¿Se puede competir? ¡Y voy a ganar! ¡Vámonos! Ya arreglaremos, Little Bill. Nos vamos de Aventura. Podéis venir también. Una aventura especial. Pero antes cantaremos esta canción. 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 Nos vamos de Aventura. Y nos llenan de Alegria. ¡A la aventura! Allí nos vamos. ¡Estáis todos invitados! ¡Yo también voy! ¡Esperadme! Bienvenidos a la carrera de obstáculos Selvática Oficial. ¿Habéis elegido ya compañeros? ¡Sí! ¡Ya tenemos equipo! ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Un compañero! ¡Qué buena idea! ¿Hay algún dinosaurio? A ver que lo mire. No. ¡Ya llego! ¡Ah, sí! ¡Ay, madre! Vale, soy Emmit. Y hoy voy a ganar. ¡Hola! ¡Hola, Emmit! Soy Ede y estoy dispuesto a ganar. ¿Quieres ser de mi equipo? ¡Hecho! ¡Toma! ¡Atención, corredores! ¡Qué guay! Mirad todos aquí. Prestad atención. Todo el mundo ha de seguir las flechas. ¡Choca esa trampa! ¡Qué guay! ¡Chupi guay! Seguid las flechas. ¡Vamos a ganar! ¡Ya lo creo! ¡Que sigáis los... ¡Oye! Flechas. ¡Eso no vale! ¡Ellos llevan ventaja! ¡Que empiece la carrera de obstáculos el Bótico! ¡Yes! ¡Oficial! ¡ przep! ¡Bien! ¡Yeeh! ¡Bien! ¡Yu-hoo! que por aquí. ¡Adelante! ¡Vamos a ganar! ¡No! ¡Yoti! ¡Venga! ¡Emi! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡Venga, chicas! ¡Por aquí es divertido! ¡Nos están dejando atrás! ¡Esta vez sígueme aquí! ¡Vamos a ir por ahí! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos, Emi! ¡Corre, corre, corre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡No me falta por aquí! No entiendo nada. Somos rápidos y más fuertes. ¿Qué es lo que hacemos mal? A ver, esta vez sígueme a mí. ¡No! ¡Sígueme a mí! ¡He dicho que me siga! ¡Qué divertido! ¡Venga, chicas! ¡Por acá! ¡Una flecha roja! ¡Van a acabar ganando! ¡Busquemos un atajo! ¡Por ahí! ¡Por el tronco! ¡Eddie! ¡Me he atascado! ¡Intenta sacarme de aquí! ¡Aguanta! ¡Emi! ¡Te haces otra vez! ¡Pero ahora con más elefantez! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¿Hemos ganado? ¿Ganar? No, no, no. La línea de meta es aquella. Y esta es la línea de salida. ¿Quieres decir que hemos vuelto al principio? ¡Exacto! Quizá la próxima vez sigáis las flechas. ¡Venga, Emil! ¡Empecemos y volvamos a intentarlo! Y esta vez sigamos las flechas. ¡Mira! ¡Los estamos alcanzando! ¡Ganamos! 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 ¿Sabes qué? Hacemos un gran equipo. Aunque no hayamos ganado. Sí, siguiendo las flechas desde el principio, habríamos ganado seguro. Cierto, cierto, requetecierto. Y por esa razón, voy a concederos el premio al equipo con mayor progreso. Enhorabuena. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien hecho! ¡Choca esa trompa! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver, chicos, seguid mis indicaciones. ¡Evi, tienes que poner tu caja ahí! Mía, esa caja tuya va encima de la de Kobi. Tessa, ahora pa' la tuya encima de todas. Un poquitín más hacia allá. ¡Está perfecto! ¡Nuestra casa de Littleby la ha quedado mejor que antes! Oye, y seguro que queda mucho mejor si volvemos a tirarla y la reconstruimos entera otra vez más. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Hala! ¡Me he apagado la luz! ¡Muchas gracias! ¡No! 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 Gracias.